Yo quiero que lo mueva, que tú me enseñes como es Pégame ese bumper pa' que te parta otra vez Hasta mañana, nosotros rompemos la ley Vender con no te caes, se estamos rompiendo hoy Yo quiero que lo mueva, que tú me enseñes como es Pégame ese bumper pa' que te parta otra vez Hasta mañana, nosotros rompemos la ley Vender con no te caes, se estamos rompiendo hoy Esa baby está bien suelta Dominas en la cámara, eres toda una experta Tremenda bella gota, loco y no suelta No sabes de número, pero yo te paso la cuenta Pégate como es para que sienta el castazo Y pégate como es para que lleve el latigazo Latigazo, es directa y sin atraso Nenita titerosa, no le gustan los payasos Ella no está en nada Una diosa es la lujuria, dicta la maldad Tapa la botella, ya no le importa na' Lo que él quiere es jangueo, sexo y bacanal Todo lo que le pido está dispuesta Lo hacemos hoy y mañana otra vuelta Yo quiero que lo mueva como lo sabe hacer Por fuera ella es un ángel y por dentro Lucifer En mi cuarto hay más acción que en el de Grey Yo quiero estar contigo baby, solo dame un break Que no se rompa la noche a la verga, la mente sana Sabes que te deseo, que te quiero en mi cama Tú eres mi amiga, mi amante, mi dama Me gusta cuando estás dentro del cuarto y te quita la pijama Ya deja el fronte Sé que eres yegua con jinete pero quiere que te monte Yo soy del Callejón, el hijo de puta que a ti te rompe El que te habla suciería y tu mente la corrompe No quiere chocolate, tampoco que le den flores Ella es adicta al sexo, no cree en los amores No quiere a ningún hombre, ni que son habladores Le gusta el bellaqueo y te trago los mejores No me juegues de santa que yo sé que eres bandida Detrás de esa cara linda se esconde una atrevida No es que yo sea divino, se nota cuando me miras Aunque tú lo disimules, yo sé que por mi suspiras Te la piensa y entregate Sé que estás ready, ponte sobre para que yo te maltrate Yo te doy como tupida, como quiera acomodate Que esta noche eso se rompe, aquí no habrá quien te arriesgate Sé que te gusta cada que te agarro Porque no es que estimo loco con descaro Se pone bien loca si echamos la tosa Pierde la cordura, también la decencia No tiene paciencia, quiere sin clemencia Cada que nos vemos es una demencia Dice que conmigo única es la experiencia Por eso en la cama son las consecuencias Te nota, si cuando me acerco se alborota We provoca mi desquicio cuando siento esas nargotas Wey es única, simpática, no hay réplica Todo está comestible, no tiene nada de plástica El DJ que la ponga mientras bajan las luces Quiero una baby rata que lo prende y se me cruce Se luce, bailando a la nena yo se lo puse Ando en mojo cabra para darle en cambio de luces Ella es exótica, está muy gótica Me guarda la pistola por si se nota Aquí en la calle ninguno controla Se creen titeritos, son maleantes por moja Ella baila sensual, de toda la selva soy su animal Ella está dura, está criminal Dale tú no pares, pégate más Dale pégate más Alerta roja, se formó la guerra En la discoteca La baby quiere beber Para meterle como es Alerta roja, esto se puso en moda Prende mientras el otro enrola Dale que vamos a todas Saca otra botella pa' romper la discoteca Dice que ella es una santa pero que conmigo peca Yo no soy un cocinero pero tengo la receta Para hacer que eso le llueva y comérmela completa Ella es una tijerona, la madura de la zona Yo la pongo a perrearlo de Madrid a Barcelona Con el Sion con Nicaragua esta noche se corona Como dice Adi Yankee aquí el ritmo no perdona Una asesina, blanca con culo de jamaiquina Con ella es una bocina, ella es perra pero fina Ah, qué, perra pero fina Me pide que la castigue, que la ponga disciplina Saca la botella que no vamos hasta el suelo Hoy tú te vienes conmigo, tranquila no tengas miedo DJ sube la música y mete la fuego Y sigue bellacando pa' que te vengas de nuevo Yo quiero que lo muevas, que tú me enseñes como es Pégame ese bumper pa' que te parte otra vez Hasta mañana, nosotros rompemos la ley Fenderco no te caes, se estamos rompiendo aquí Yo quiero que lo muevas, que tú me enseñes como es Pégame ese bumper pa' que te parte otra vez Hasta mañana, nosotros rompemos la ley Fenderco no te caes, se estamos rompiendo aquí Que se vengan agachados, escuchados, cuidado VIP en la disco sin pensar en el cuentón Ando con diamantes que me guitan ni un cordón Yo no soy barbero pero cargo con un maquinón Me tiran un cal y su olor es frutti frutti Luego de ser cal, le di que viga los duri Alto DJ Swire, el disco leg es cracheo Que fica mi magia once again, yo la trasteo Con la ropa preta y tagging la boca pinta Patea tu a Jiu Jitsu, tírate esa cinta Quiere mi creatina, me gusta esa mina La beso por el cuello y la hago terminar La cima la mía, hoy voy a darte como es Ponte lencería de la que hace enloquecer Esta puta y loca sabe que la hago perder El control directo miramos a Lucifer Se ha vuelto una costumbre que no falle en una rola Pa' todos los maleantes la baby que muevan cola La vega de KS es lo que en la calle controla No temen pero sienten cabrón me dicen la ola Entramos a la disco preguntar que quienes somos Tu novia en su mente este baby me lo como Le huyo a los problemas pero te metemos plomo Adiestrando estos sapos como perros me los como Mi combo es de 4 el combo tuyo 17 Es algo irrelevante porque ninguno le mete Variados los estilos que parezco un bufete Muchos que me odian porque no soy un billete En cuestiones de chanteo tengo fama y respeto Soy el futuro artista favorito de tu nieto El rapero de Managua con estilo bien completo Empezamos desde abajo estamos escalando un puesto Llego J dale playe, mas cosas van pasando por el muelle Mamita con ese bumper quiero que tu me atropelle Prendemos espinacas de la que quemamos pelle Compas pa mi no hay rompe J rompe todas las leyes Le doy reset, aunque me habia perdido par de meses Tengo par de hate ardido malucos porque regresa En la callosa todos saben que comanda el NF Y seguimos coronando conexión en DKS Prende un porro, la nena pa hasta abajo clase forro Siempre ando una zeta sin bandera no es el zorro Quiero una colombiana también una de puertorro Me gustan las nenas hechas desde que estaba cachorro Why you think, la baby dicen que yo le hago swing Yo la llevo pa la luna y no soy Yuri Gagarin So my queen ese culo mami yo le doy sin fin Chori quiero que lo mueva rico baby dame un chin Se suelta el pelo coge vuelo tan solo cuando me fuego Soy el bombero cuando en la disco se prende en fuego Guayeteo en la pared pa desmontarla como lego Ese booty is mine donde quieras que vaya lo alego Se viste negro cuando se desvuela Se camuflajea de noche por si alguien la tiene en vela Su ropa interior color rojo toda una fiera Ella pide contacto y que le haga lo que quiera Nos vamos con par de tragos en el sistema Poniéndote a escucharle la roba el uno de mis temas Mientras quema te imagina encima de mi en la escena Castigándome y yo expuesto pa el problema El de la barra Dice Conmigo te suelta el caco te da vuelta Tu mirada tienta en la cama violenta Es mi herramienta todo una tormenta Me mojo y me seca tu nuevo sin venta Lo coge y lo agarra se chupa una menta Mis ojos se giran un grado 360 Todo lo suma nada lo resta De todo lo que hace nada le afecta A los demás les pichea pero para mi dispuesta Mujeres de Nicaragua vengan unas a la fiesta Jajajajajaja It's Jonel El de la barra Oíste Este es el chamo Directamente desde DKS Music NF Nicoya Freestyle Jordan Day baby DKS LBN Y JT Y JT Niga This is JM The Real Nicoyas Niga DKS Music Inc Genesis Gang Niga Dale Jajaja La nueva escuela Dándole escuela Oye DKS Music Inc La Company El Churro baby Callejón del Empalme Dímelo Lexon Estamos ready Jajajajaja F-I-L-I El del Callejón Jajajajaja Eyo Mai DKS Sonido Crónico Fender Fender Boys F-N-D-R Jajajajaja F-5 P-Q P-Q-L-M Jajajaja DKS Music DKS Music Oye Dile Lexon NF Efre.